Ok, acá sílfico malas ariyo porba Vídeos, que no nosotras compañerasa de papá y poa No mandas en que te acabó en el cansa Vídeos, que no nosotras, que no nosotras Vídeos, que no nosotras ariyo porbababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababa en Tulung Agung jileras selamat datang di Jawa Tengah ya terima kasih selamat bergabung kali campur sarinikulo perwawilis campur sarinik jengan eh opo kok aku sabunungan kok anggap lerut oleh campur sarinik Sopo perwawilis kindeben campur sariku terus dembana penyumbatan penyumbatan naliran dana terus takdol nggondek Pak Tri Oh yowes tak kira-kira atas saran soko rumah sakit amal sihat aslinengono urapah berarti ya ini urubungannya berarti ono namulaku maturnuhun atas sarannya rumah sakit amal sihat luar biasa bukan hanya menyehatkan jasmani tapi juga bisa menyehatkan rohani saya ya terutama menyehatkan keuangan saya di saat saya mengalami penyumbatan naliran dana termasuk mulia yo berjasa banget barikwi aku senanggap hadro nanggap hadro sopang ngutuh lagu ni mong ya dana ya dana ya dana dana nekoke dana ne piro ya 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 sekarang kandulilah ya ini di sekasnya campur sariku mien mlekin demen kerat ditulungi Pak Tri mantapkan demikian Pak patah ini kabeh ya akuis keberatan nana keberatan deh aku deh melangsungkan hidup bis keberatan tenan maturnuhun kayak Pak Tri bis menyambung kelangsungan hidup Pak Tri Lukmanto Lukmanto ini mengkoyono bintang tamu aneh mana ya dalang cili mas dalang Oh wala ih kio asmanya sopoh pareng asmo sintet namanya siapa aja bagus nah bajing nah Hai cacili loh tuh bener tekone rono asmanya sopoh aku menimu bajing nyawangin yang aku aku nesum balok ke bajing bisa aku luwak ya ya baloknya bajing nesun aku dik najib dalangnya ngenti kursaane Hai putunin jenengan dalang kok lu kejarin dalang ngarepa no dalangi wangar pegatan ya yang wong wiki mong seneng hobi karuka budayaan kok ya besi jawoh orang bingung teka kene rati ngikutnya bingung orang bingung ingatannya sotok kene gini alhamdulillah jalan lebih lah aku mau ya surat orang kok bingung nang baloni macet mau yang ketemu jenengan tengkriki wuh seneng sangat lu kelo konggih gengeng anu ampun kandari npa kasuan foto rumit lulandu gelar foto konggih mungkin nabi fotonya telah digambar Mawon ya rumah sakit eh dokter kuih dokter apa Oh, es que el doctor. Ya. ¿Dóctor? ¿Dóctor ¿Dóctor? La gente es muy conocido. En conocido, doctor, suespíame la pregunta. ¿Más, doctor ¿Dóctor? Yo tengo la recepción. La recepción es la recepción que está escrito. Doctor en el texto. Es muy conocido. ¿Qué le parece? ¿Cómo de jual rutas alas de espíritas de acción? ¿Langas escondidas? ¿Qué doctor? ¿Dónde está en догada? ¿Para qué sayes ? ¿No tomen entonces? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cantan rana? ¿Cantan... La goto en el que te meto, luego lo recordó. La goto en el que te meto en el que me recordó. ¿Cantan rup? Sílvi... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cantan que te metan? Además... Mbak Epit kalian Mbak Epit kalian Mbak Epit kalian Mas Nur Nurse Nih ku ku'alik no modo tenang Mas Epit kalian Mbak Nur Dungan emugi Menjadi keluarga yang bahagia Penter Mayem Sakinah Mawadawarrohmah Langgeng Lestari Katris Nane y en la lestaria bebrayane y yo kaken kaken lan inen inen yus pokoi sampai dengan ajal memisahkan mehono ya eh gok terima kasih kaget Pak Paidi kali sibuk sembah nun giro sembah nun sampun keparang nimba mas garek Pak Paidi kali sibuk kurang lebihnya tujuh atau lapan tahun yang lalu pas saat saya disangatak Kalimantan yeh sembah nun ibu deben ngentikong konek usahane lancar Lireng anak bisa ngopengnya anakku kanti becek api lo tak tanggap Pak Serabini soh kelakon yang lagi alhamdulillah ngeben jawi Spanish zaman semuanya ya Hai ngapain ya ngebet 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 ngatur ke lagu singgemu surasa yo tengo que hacer mas mantén y mbak mantén tembange langgam jawi Setia Tuhu Setia Tuhu pas ya Setia Tuhu mangga en en 2 rono kadang wiros warok yudha langkabeh yudha langkabeh Pak Badang Bajang Bajang Oh Pak Bajang Oh Pak Bajang Oh Pak Bajang Terus sebelah ini mau Pak 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 Parmun Pak Parmun iku wangi di wangi padahal pun Oh iya menggapun paling bawah nih pun Pak salah setengah dalam kabeh pemintaku wakil 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 terus ke tak dukung tak dukung maturnya 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 mau jin enggak Larembukan Tenggeriki Kulau kan bahwa wow Terus nih Kau bukwe? y 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 Ya, ya, ya. Satru, ya. Ya, Dr. Bodhi, satru. Kalau yang ini tadi sudah bayar pajak. Kalau Dr. Bodhi yang belum. Ya, nanti saya hadirkan setelah lagi ini, ya. Terima kasih. 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 y És la luz del cielo Mujer las malas Iyoso Mujerantol Slical Siento 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 Mujer Haltiro 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 Bacins ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!